Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra transmisión más de mariamatorres.com Hoy vamos a estar hablando de los beneficios de crear contenido, de hacer videos en Facebook y que tú necesitas para hacerlo, ¿verdad? Aquí, todas las personas que están viendo este video, que están aquí, que están conectados a mi fanpage, esto es lo que tú necesitas hacer para que tú también puedas llegar a una audiencia, para que tú también puedas darte a conocer como una persona conocedora, como una persona indicada de ese tema al que tú promueves, ¿verdad? Si estás buscando aprender cómo utilizar el internet, te gastas a lo que han indicado, ¿verdad? Y, bueno, una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando uno está trabajando la creación de contenido en el internet, el que te darte a conocer es utilizar las plataformas de la manera correcta. Así que esta clase de hoy les va a gustar mucho y les va a beneficiar mucho. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tira de Semión, donde enseño a emprendedores hispanos a crear su marca personal con autoridad, que es lo que les estoy comentando, ¿verdad? Lo que es tener, pues, tu página fan, tu blog, tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, todas tus diferentes plataformas trabajando en beneficio de ti, de darte a conocer, de un seguimiento, de una audiencia que se va a convertir en tus clientes. Porque no todo el tiempo tú vas a poder estar presente, que es la realidad, ¿verdad? Si tú vienes del mundo del multinivel, o si estás en el mundo del multinivel, sabes que a veces el tiempo no da, que uno quisiera dar más presentaciones para poder triplicar las ventas, para poder triplicar los resultados, pero las horas del día no dan. Lo que uno habla con toda la gente que uno tiene que hablar para poder generar esa reunión y poder generar ese evento, se, bueno, toma tiempo, ¿verdad? Y el internet te permite que tú puedas acelerar ese proceso sin tener que estar presente, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de si es un multinivel, pero no tiene que ser multinivel en cualquier tipo de negocio. Si tú no llegas, si los clientes no llegan a ti por referidos, si llegan porque te vieron, pasaron por tu local y te vieron, o porque eres nuevo en el área, le va a tomar un poco más de tiempo crear confianza, invertir en ti quizás en un producto de los más costosos que si ya vienen con una reputación buena, conociendo una reputación buena sobre ti. Y eso es lo que hace el internet, ¿verdad? Eso es lo que uno hace cuando uno trabaja su negocio en el internet. Yo digo trabaja porque básicamente lo que uno hace es llevar quien uno es al internet, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno. Hay que romper esos miedos, pero porque yo, yo sé, yo he estado en esos zapatos y están todas esas conversaciones en la mente de lo haré bien, no lo haré bien, diré lo correcto, se me olvidará, haré ridículo, no lo haré, quería dir a mi familia, quería dir a mis amigos. Todas esas cosas van a estar en tu mente, es inevitable y nunca se van a ir. Yo digo métodos de defensa para uno evitar el dolor, pero el dolor realmente es no hacerlo. Si tú tienes una visión de llegar a lograr una meta en tu negocio, en tu emprendimiento, en lo que estás haciendo, definitivamente necesitas desarrollar unas nuevas maneras de hacer marketing y entre ellas está trabajar las plataformas digitales. A lo mejor en Facebook, por ejemplo, es creando videos, pero en Instagram también hacen videos y también son fotos. Si no te gustan las fotos, vas a tener que empezar a cogerle cariño porque es parte del proceso de creación de contenido para que te conozcan. Ya una vez eso está corriendo, discúlpenme, ya una vez eso está corriendo, estoy ronca, esta es la temporada de la jarería, ya una vez tú tienes ese contenido creado y lo pones en YouTube y lo pones en Facebook y lo envías por email, eso ya está corriendo en la estratosfera digital y nadie lo va a quitar de ahí, lo va a seguir viendo gente. El otro día estuve una nueva volumbre en la academia que se unió porque vio un video mío en YouTube y mucha gente se ha olvidado de YouTube, ¿verdad? Cuando YouTube es el segundo buscador más grande del internet y es gratis, es gratis. A mí me llegan mínimo 100 personas nuevas, seguidores por YouTube y son personas que están buscando información, que están buscando aprender, que están buscando recetas, que están buscando negocios, están buscando, buscando que tú aparezcas ahí en primera fila, es súper bueno. Y bueno, te explico todo esto porque me siguen llegando más preguntas y me encantan las que me pregunten. Claro, no todo se puede explicar por un mensaje de texto, es bueno que se conecten, pero muchas de las preguntas que me hacen es, ¿cómo es que yo voy a trabajar? ¿Cómo es que la gente me va a comprar? ¿Cómo es que la gente, cómo es que yo crea un fanpage y me compra? Pues mira, tú creas un fanpage para poder tener acceso a muchas más herramientas, ¿verdad? Que te van a ayudar a poder llegar a más gente. Por ejemplo, en esta página yo tengo sobre 19 mil seguidores. Yo no conozco 19 mil personas. Eso es creado con contenido. Llevo ya dos años con mi fanpage. Con esta fanpage llevo dos años, con la otra llevo seis. Pero pues claro, he ido aprendiendo. Todo este mundo de las redes sociales es nuevo relativamente. Y en el fanpage, ¿verdad? Que te das todas esas herramientas para que tú puedas llegar a más personas. Ahí tú creas un tipo de contenido relacionado a lo que tú haces. Si tienes productos de belleza, pues que sea de belleza. Si eres chef, pues de recetas. Si eres marketer, como yo, pues contenido digital. Lo que sea que tú hagas, lo vas a desarrollar en pequeños clips de contenido en el internet. Pequeños clips. Y mira, tú dirás, ¿pero de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Sencillo. ¿Qué es lo que la gente te pregunta todo el tiempo? Eso es lo que yo hago. Mira, yo te podría hablar ahora mismo de WordPress. Te podría hablar de email marketing, de eWebber. Y te voy a volver loco. Porque no es la pregunta inicial que me hacen a mí las personas que están empezando en el mundo digital. Ya después cuando se adentran, pues sí. Este tema ya va más avanzado. Pero, ¿qué temas traigo yo aquí? Los que me traen los bebés, los que llegan nuevitos. Pues que esa gente que llega a ti, nuevita, a tu negocio. Y te dicen, ¿qué valores uso? O, ¿qué me recomiendas para empezar aquí o allá? Son preguntas tremendas para que tú creas un mini video. Y te vayas familiarizando con este mundo de la cámara. Que por alguna razón ese pequeño circulito da un miedo. Yo sé, yo sé que es miedo. Pero créeme que es aquí todo. Es aquí porque al otro lado lo que hay es gente esperando tu contenido. Ahora bien, ¿qué tú necesitas para poder hacer esto? Esto también es bien importante. ¿Por qué? Ojo, si tú estás emprendiendo. Si tú estás haciendo videos porque pues en tu perfil personal y de tu familia y de cosas que hacen con tus niños. O eso no tienes que llevar estas reglas que te voy a dar. Pero si eres ya un emprendedor y te estás dando a conocer. Perdónenme esta voz tan bonita. Y te estás dando a conocer. Discúlpenme. Definitivamente necesitas tener un poquito más de cuidado a la hora de la creación de contenido. Porque te tienen que escuchar bien. Te tienen que ver bien. Debe estar bastante estable la imagen. Igual, como te digo, ver bien. Que no se vea como que mucho techo. O sea, que hay unas veces que se ven como que uno se ve aquí abajito. Mira, acá. O si no, bien oscuro. Si yo ahora mismo no tuviese las luces que tengo. Son diferentes cositas que si eres emprendedor. Yo te recomiendo que las tengas o que las hagas. Se pueden hacer en la casa, casera. Se pueden conseguir diferentes formas. Lo importante es que o puedas hacer los videos de día. La luz del sol es la mejor. Pero te voy a dar varios tips. ¿Verdad? Yo llevo 10 años ya trabajando en el internet. Nunca, nunca se uno se deja de aprender. Siempre, ¿verdad? Se aprende y se aprende. He ido evolucionando, he ido aprendiendo ahí solita. Me encanta, me encanta porque siempre hay como que una escalera nueva. ¿Verdad? Un reto nuevo para uno como persona, como profesional. Y al otro lado lo que hay son un montón de personas esperando hacer negocios contigo. Que esa es la maravilla también del internet. Es que al tú crear este contenido, al tú pasar por este trabajo, que no es tanto trabajo, es más, miedo. Así como que miedo a la cámara y miedo a si me sale bien o no sale mal. Hay un montón de clientes para ti. El internet te permite que a través de tu contenido, las personas que están aquí conectadas ahora mismo, están conectadas, no porque me quieren ver a mí, no porque yo soy bonita o fea o alta o bajita o puertorriqueña o mexicana. No, están aquí porque el contenido es importante para ellos poder crecer su negocio o crear un fanpage y empezar a trabajar su negocio por internet. Eso es lo bueno del fanpage. Porque la gente que llega aquí llega buscando lo que tú ofreces. De igual manera yo llego a otras fanpages buscando lo que ellos ofrecen. Y ya una vez tú creas un buen contenido, cuando esa persona, cuando alguno de ustedes de repente diga un día, si es que me lo han dicho porque no he visto quiénes son, pero ya mismo los saludo. De repente dicen un día, ¿sabes qué? Voy a empezar con mi marca personal. Me voy a tirar sin miedo. La probabilidad de que pienses en mis altas porque ya he ido creando contenido, ya te he ido hablando en el fanpage y eso es lo que yo te voy a enseñar hoy. A dar ese primer paso, ¿verdad? Entonces, busca lápiz y papel. Importante, tu lápiz y papel o tu tablet. Y vamos a empezar a tomar notas, ¿verdad? De lo que tú necesitas para hacer una transmisión en vivo. Ok. Lo primero que te voy a decir que vas a necesitar es tu teléfono. ¿Verdad? Tu teléfono. No tiene que ser el último modelo, ¿ok? Puede ser cualquier teléfono de los últimos smartphones. Digamos, iPhone, de iPhone 5 en adelante. Vas a tener, recuerda, estos son consejos para emprendedores. Si eres una persona que está con su familia, que lo que usas es ir para redes, para familiarizar y socializar con tus amistades. Entiendo que si te funciona tu teléfono súper bien, la gente te oye perfecto. Pero si eres emprendedor y estás hablando, aquí estoy en un evento con todos estos mentores, no debes tener un teléfono que te veas todo borroso. Ni debes tener un teléfono que te veas todo, que te escuches mal. Dentro de lo que es la situación, tú vas a tratar de optimizarlo. Y claro, con un presupuesto razonable. Lo que queremos es que ese contenido tan valioso llegue bien. ¿Ok? Entonces, lo primero es que si vas a hacer una transmisión. Ok. Tú tienes diferentes formas de hacer los videos. ¿Verdad? Tú tienes la manera en vivo, que es como estar viendo este video. Claro, de lo más probable, si es que no lo ves en YouTube. O grabado. Cualquiera de las dos formas es buena. Es creación de contenido. Que Facebook ahora sí está el boom de las transmisiones en vivo y vivo, vivo, y llega la notificación en vivo. Eso está súper, súper. Pero tú puedes escoger, tú puedes escoger. Por ejemplo, yo creo mi contenido. Como hago mucho tutorial, lo creo y lo subo ya hecho. ¿Ves? Eso no te va a quitar puntos con Facebook. Siempre y cuando tú subas el contenido directo de tu computadora a Facebook. Directo de tu teléfono a Facebook. No vayas a YouTube y de YouTube pongas el enlace a Facebook. No es que esté mal. Si lo haces, no está mal. Pero te van a dar una prioridad si utilizas como primera plataforma Facebook. Si estás usando Facebook. ¿Ok? Yo sé que casi todos aquí lo están usando. Básicamente lo que te estoy diciendo para que no te confundas mucho. Es, si haces un video grabado para que, digamos que estás en un lugar donde no hay mucha señal. Pero es un evento importante. Hay unos mentores. Está Maxwell. Está el mentor más grande de tu oportunidad. O el mejor maestro de lo que haces. ¿Verdad? Un evento importante. Y están las reglas muertas. No hay señal. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el video. Grabado. Lo vas a grabar como si fuese un video de vacaciones. Luego lo vas a subir cuando tengas Wi-Fi. ¿Ok? Ahora, hay ciertos trucos. Número uno. Truco número uno. Te recomiendo. Y al final de la clase voy a poner el enlace. Porque yo hice una página donde les doy unas recomendaciones. mariematorrez.com slash recursos digitales. Déjenme verificar. Porque sé que van a preguntarme ¿dónde consigo todo eso? Es Amazon. Pero, tienen que conseguir los que son buenos. Sí, recursos digitales. Recursos con S, digitales con S. mariematorrez.com, recursos digitales. Si quieren que les pasen los enlaces. Pero entonces vamos a la esencia. Esto es como un trípode. Un trípode selfie stick. ¿Verdad? Foneso. Así lo consigues en Amazon. ¿Verdad? ¿Qué te sirve? Tanto para. Tiene unas patitas. ¿Ves? Vale 20 dólares. Yo no gano nada aquí. ¿Qué conste? Yo lo que quiero es ayudarnos a todos. Como me he ayudado yo a mí. ¿Verdad? Este está roto. Porque mi sobrinita. Se puede jugar con él. Pero no importa. La esencia aquí es que. Tú puedes poner el teléfono. Bueno. Puedes poner tu teléfono. Con todo y cover. Me encanta eso también. Lo puedes agarrar ahí. Esto se estira. Es que si estás así. Lo pones y lo abrías también. Y puedes agarrar el video. Si estás en un sitio en vivo. Asegúrate de poner la cámara. Ojo. ¿Vieron lo que hice? Está mal. La cámara tiene que ir para arriba. Esa es otra cosa. Ay. Son varios tips. Tomen nota. Que esto es bien importante. Mira. Número uno. La cámara debe de ir para arriba. Si estás. Horizontal. Si estás sacando el video horizontal. Para agarrar. Todo la. El horizonte. Este. La cámara debe ir para arriba. Yo te recomiendo que siempre pongas la cámara horizontal. Ahora. ¿Por qué? Porque si la pones vertical. Va a quedar con dos espacios negros a los lados. Que se vean horribles. Y eso para evitar también es molestoso. La pones. Horizontal. Pero te aseguras de quitarle esto. Esto. ¿Ves? Eso. Ese signito aquí. Eso. Tiene que estar quitado. Eso tiene que estar quitado. Tienes que quitar también lo del bluetooth. Quitado. Y la luna tiene que estar prendida. ¿Ok? La luna prendida. ¿Por qué la luna prendida? Porque la luna significa que no molesten. Es lo que estás haciendo en un video. Importante. Ahora. No te olvides después de quitarla. Como pasa a mí. Que hago el video. Y se me olvida. Y después mi familia. Allá va a ir. Oh my God. Si está. No, no. Yo no me llegué a la llamada. No quitaste la luna. Entonces. Es importante que quites la roquita que te enseñé. Esta. Esta. Esa. Tiene que estar apagada. O sea. No así. Con el cito oscuro. O sea. Que no esté prendida. Para que la cámara se mueva. Porque si no. La cámara no se va a mover. Horizontal. Contigo. Se va a quedar vertical. Aunque tú pongas el teléfono así. ¿Ok? Si pones el teléfono con la cámara para abajo. Tú has visto esos videos que ponen algunas personas. Que yo pude haber hecho también. Que están al revés. Y tú dices. Ay. Al revés. Porque es que la cámara estaba para abajo. Así que. Número uno. Asegúrate que esté para arriba. Número dos. Asegúrate que estés. Horizontal. Para que no salgan los huecos negros a los lados. Y otra cosa es. Quítale el botón para que la cámara se mueva. Contigo. ¿Ok? Entonces. Esas son. Esas son partes importantes para que tu video quede bien. Y más si lo vas a usar después para comprar tráfico. O para algún tipo de anuncio. Entonces. Este selfie stick. Como les comentaba. Es bien bueno. Porque además de eso. Trae. Un control. Trae un control que se conecta con el bluetooth. Y tú puedes estar desde acá. Y puedes prenderlo. Apagarlo. Puedes sacarte fotos. Como les digo. Venta dólares para. No. Relativamente no es caro. Lo bueno es que puedes. Yo siempre promuevo. Que tú puedes trabajar. Vale de donde quiera que tú vayas. Pues mira. Tú coges tu teléfono. Coges tu trípode. Y coges tu laptop. Tu tablet. Esta es mi oficina. Esta es mi oficina. Y yo trabajo de donde sea. Mi negocio. Que es también. Pues lo que tú puedes hacer. Que esa es la maravilla. O sea. Yo termino aquí. Abro esa puerta. Y estoy con mi esposo. Con mis nenes. Esa es oro. Esta mañana. Yo estaba. Viendo Yumanji. Con Valeria. A las nueve de la mañana. Mi hija tiene quince años. Perdón. Su corazón es de. Una beba. Una beba. Allí estaba yo viendo Yumanji. Para después. Para dar un masaje. Que me llevó mi nene. Dejar a la Navidad. Y aquí estoy trabajando. Ahora. Si he tenido que aprender a manejar. Diferentes. Herramientas. Y verdad. He tenido que aprender cositas nuevas. Pero. Es lo nuevo de la nueva era. Realmente. Como quiera también. El trabajo que tú estés. Te va a enseñar tecnología. Apréndela para ti. ¿Verdad? Entonces. Digamos que te vas de viaje. Como les comento. O estás en algún lugar. Algún evento. Como me ha pasado a mí. Que estoy con algún evento de la familia. Y lo que hago es que. Pongo el trípode. Que se convierte. Digo. El selfie stick. Que se convierte en trípode. ¿Ves? Lo puedo poner así. En algún lugar. En una mesa. Si sigues mi página. Viste que en Puerto Rico me pasó. Y yo tenía mi trípode. Y ahí yo hacía a mí. En mi balcón. Hacía a mi oficina. Entonces. Lo pones para arriba. Como te enseñé. Ves. Te cuadras. Que te vean bien. Voy a enseñar ahora. ¿Qué les parece la clase so far? ¿Ves? Y entonces. Ahí lo tienes. Perfecto. Te voy a enseñar cómo queda. Déjame abrir la aplicación. Entonces. Es bueno. El trípode. A la hora de poder hacer un video en vivo. Si es que estás haciéndolo. En algún lugar. ¿Verdad? Que te estás conectando. ¿Por qué? Porque no estás con la mano. Con el teléfono en la mano. Que eso es molestoso. Crea un poco también de inestabilidad. Con el teléfono. Y la gente se ve moviéndose. No es malo. No es que tampoco se has hecho un video así. Hiciste algo malo. Pero sí. Te puedo decir que no. No es lo mismo. No va a ser contenido que vas a poder utilizar. Para crear otras cosas que quieras crear. Digamos que quieres hacer algún tipo de infoproducto. Cuando tú eres emprendedor. Ojo. Yo te recomiendo que toda la información que más puedas. Vamos a ver. Ay. Lo que pasa es que como. Bueno. Van a verlo. Toda la información que tú puedas crear. De primera instancia. Ya bien hecha. Va a ser lo mejor que puedes hacer para ti mismo. Dame un minutito. Para que puedan ver. Perdón. Perdón. Ahora sí. ¿Ves que está? De lado. Porque la pantalla la tengo de lado. Pero. ¿Ves el trípode? Esto está de lado porque pues la computadora obviamente. Pero. ¿Ves que vas ahí? Tú te puedes quedar acá. Voy a ponerlo así. Tú te puedes quedar con tus manitas. Déjame ver. Voy. Aquí está. Te puedes quedar con tus manos. ¿Ves? Aquí estoy. Traté de enseñárselos. Pero. La computadora. La aplicación me lo pone. Me lo pone otra vez viradito. Entonces. Eso es súper bueno. Puedes utilizar como micrófono. Que yo lo usé en Puerto Rico. Y créanme que pasaron muchos carros. Había un escándalo. Puedes usar el micrófono del teléfono. Puede ser Android. Puede ser iPhone. No importa. O puedes comprar también. Esto yo lo compré hace tiempo. Mira. Estos controles también para los teléfonos. Para. Para. Para la cámara. Valen como 5 dólares. En Amazon. Pones wireless. Remote. Bueno. Wireless. iPhone. Remote. O wireless. Android. Samsung. Y nada. Busca que tengan buenas estrellitas. ¿Verdad? Entonces. Este micrófono. Yo lo tengo hace mucho tiempo. Yo lo tengo antes de los iPhones. Y lo adoro. Inclusive. Que no sé con el T-Ware. Pero con el adapter. Lo que me gusta de este micrófono. Es. Que yo me puedo ir. Como me ha pasado. Que he tenido que estar en reuniones con mis hijos. Por ejemplo. En Starbucks. O cosas de ellos. De escuela. O de deportes. Yo me lo pongo aquí. Aquí se conecta. Los audífonos. Y lo conecto al teléfono. Y yo puedo hacer podcast. O sea. Puedo hacer audios. Que son audios. Que eso también es tremenda forma de crear contenido. Puedo hacer un video. Que aunque haya escándalo. Me están oyendo aquí. Y eso. Se oye súper claro. Te digo. Puede haber un escándalo. Y tú eres la voz principal. Aquí estoy ahora mismo. Un viento. En la playa. Pero como pueden ver. Pero tienes tu voz. Aquí. Eso es importante. ¿Ok? Entonces. Otra cosa es. Ferencito. La luz. Aquí yo tengo. Ya. Pero recuerden. Yo llevo 10 años en esto. ¿Verdad? No. Yo digo. No se comparen conmigo. En el aspecto de que no digan. Ay. Pero mira. Mariema. La historia de Mariema está larga. Y Mariema. Pero yo llevo 10 años. Y yo empecé en cero. Si tú vas a mi YouTube. Búscate mi primer video. Está amarillo. Amarillo. Y yo le digo a César. Después que lo hago. Mi esposo. Amor. ¿Qué opinas? Y Mariema. Ese video está horrible. Está amarillo. Y no se oye. Y yo dije. Discúlpame. Yo llevo 3 horas. Haciendo ese video. Y él. Tú sabes que yo. No soy. Yo no me vendo contigo. Y yo dije. Se va así. Se fue así. No me fue mal con el video. Pero sí. Lo que te quiero decir con esto. Es que. No te compares. Con lo que tengas. Te lanzas. Pero siempre. Siempre. Mejorando. No te quedes en el comfort zone. Ah ya. Ya estoy. No. Ya. Aprendí. Me moví para más para adelante. Más para adelante. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que yo he ido haciendo? Esta luz. Creo que vale como 7 dólares. No es cara. Se carga. Electrónicamente. Lo cual es bueno. Porque me tienes que estar gastando dinero en batería. Se prende. Que yo no la cargué. Qué bien Mari. No la cargué. Se prende. Prende súper bien. Prende. Prende light. No lo tengo aquí. Y la pones aquí en el teléfono. Queda de show. También. Si estás. Si eres de mucho selfie. Ah. Y también con el control. Queda el selfie mejor. O si estás haciendo un video en vivo. Te va a ayudar mucho. Cuando está en la oscuridad. Eso te va a ayudar mucho. Créeme. Que te va a ayudar. Y la puedes tener en tu bulto. Puede ser tu kit. Ves con tu micrófono. Tu kitsito. Y con tu trípode. Si tienes tu mochila. Yo tengo mi mochila ahí enaranjada. Que es de mis cositas tecnológicas. Ves que no es mucho. No es mucho. Teléfono. Trípode. Con el control. La lucecita. Y el micrófono. Ahora bien. En tu casa. Ya verdad. Bueno. Otra cosa. Antes de moverme. Si tú vas a. A utilizar tu. La cámara de tu teléfono. Verifícate. Dentro del modelo de teléfono. Que estás utilizando. Donde está la cámara HD. HD. Ok. Este. De alta resolución. Por ejemplo. Este. La tiene ya en los dos lados. Este. Este es el X. Este es el nuevo teléfono. Pero el que yo tenía anterior. El 7. 7. La cámara buena. Era atrás. No era el frente. Las dos son buenas. Pero. La mejor cámara. Era la de acá. Pues que tú. Que tú haces. En vez de ponerte de frente. Mirándote. Que es lo ideal. Pero. En vez de ponerte así. Tú te vas a poner así. ¿Verdad? Al revés. ¿Por qué? Porque vas a utilizar la cámara buena. ¿Ves? Que es la del otro lado. ¿Qué puedes hacer? Puedes tener un espejo. ¿Verdad? Que como tengo yo. Para ver lo que está viendo la otra persona. O sea. Lo que se está grabando. O lo puedes ya prehacer. ¿Verdad? Puedes. Decirle a alguien que te aguante. Que te lo cuadre. Para ver dónde te vas a sentar. Pero. Utiliza la cámara buena. ¿Por qué? Porque pues la resolución es mejor. Si vas a poner ese video. En una página de captura. O dentro de tu blog. O lo vas a usar como video principal en YouTube. Te aseguro que es mejor que lo usas así. Otra cosa. Tus videos. Los videos que tú hagas. Guárdalos. En Dropbox. En tu nube de. En tu drive. De Google. En tu nube de iPhone. Guárdalos. O en Mega. 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 Sí. O algo así como Dropbox también. Puede ser cualquier tipo de sistema que sea una nube. Que sea una nube. ¿Por qué? Porque esos videos tú los puedes volver a usar. Esa clase la voy a tocar más adelante. Pero por hoy te digo. Que todo contenido que hagas. Como el que estoy haciendo yo ahora. Es oro. Es oro. Porque hoy lo están viendo las que están conectados. Y quizás no es que se conecten esta noche o mañana. Pero de aquí un mes a gente nueva en el fanpage. Tú puedes repetir ese contenido. Entonces. Es súper valioso. Y a veces tú te vas de viaje. O te desconectas. Porque es Navidad o así. Y tú dices. Ay Dios mío. Ahora voy a estar desconectado. Y no tengo que crear el contenido. Recicla. El que tenías. El contenido bueno. ¿Ok? Entonces. Ese es otro tip súper importante. ¿Verdad? Entonces. Ese trípode. Se los recomiendo. Si estás en Estados Unidos. O estás. Se los digo por lo que yo. Por mi experiencia. Yo conseguí. Una luz. En 25 dólares. En. En. Costco. Se la voy a enseñar rapidito. No es luz de video. Pero funciona muy bien. Muy buenísima. Yo antes tenía aquí todas las luces de. Todas las. Me estabas cocinando. No es malo. No es malo. Como les digo. Lo que tenga. Va a funcionar. También hay tutoriales. En. En YouTube. De cómo hacer una luz. Un green light. Como esta. Un green light. Te recomiendo. ¿Verdad? Este. El green light. Lo puedes hacer. Tengo una clienta en la academia. Que lo hizo. Manual en la casa. Este. Con papel aluminio. Con luces. Le quedó muy bien. Con luces. Estas así pegadas alrededor. Amén. Y. Y no le he puesto caro. Como te digo. Todo el presupuesto. Tú lo acomodas. Las luces las puedes hacer como tú. Y te sientas cómodo. Lo importante es que te veas claro. Que no te veas así. Eso es. Si estuvieses solo con la luz de arriba. Te ves más viejo. Y. Y no se ve bien. ¿Verdad? Igual. Eh. La. La pared de atrás. Si tienes una pared muy oscura. Y tu pelo es negro. Y tu ropa es oscura. Demasiado. Eh. Trata de que sea lo más blanco posible. Este. Lo más claro. Si eres. Hispano. Si. Pues que se trata de ese contraste. Básicamente. Entonces. Esos son puntos importantes también. Entonces. Otra cosa. Ahora vamos a. Ya estamos terminando con los puntos de cómo hacer el video. Ten. Una lista. De antemano. De los primeros 10 temas que quieras desarrollar. Los temas que te preguntan los clientes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. De ahí. Tú empiezas a desarrollar el tema. Buscas información. Te preparas. No digas. Ah. Ok. El primer. La primera pregunta es. ¿Cómo estás un video en vivo? Sí. No sé. Y me paro aquí. Hablar. No. Porque en algún momento voy a agadiar. O en algún momento voy a decir. No les enseñé esto. Ay. Se me quedó esto. Porque no me preparé. Y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres aprovechar ese esfuerzo. Ese momento. ¿Verdad? Y bueno. Lo mejor que puedes hacer es prepararte. ¿Verdad? Otra cosa. Prepararte. Te puedes preparar por escrito. Si eres como yo. De los 80. Te preparas por escrito. O te puedes preparar con tu laptop. Con tu tablet. O tu teléfono. Lo que te sientas cómodo. El asunto es que tengas. Los puntos que vas a tocar. Entonces. En Walmart. Yo conseguí. Lo puedes conseguir. Imagino que en Amazon también. Esto. Que se pone en el carro. Pues se pone en el carro. Se le pone este adapter. Esta pequeña pieza. Vale. 5 dólares. Esto no vamos a creer. No es nada caro. Lo pones aquí. Así. Le pones el teléfono. Y lo pones en el carro. Y pues. Entonces. Y ir haciendo un video en vivo. En el carro. Yo no soy fan. De. Hacer video en el carro. Porque. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. O hablo. O pienso. O guío. Y hablo. No puedo. Y pues me. Puedo. Puedo chocar. Pero sí. Sí. He visto muchos videos buenísimos. Uno de mis mentores. Yo creo que cuando le llega más o menos. La mejor inspiración. Es cuando está manejando. Si tú eres de ese tipo de personas. Pues. Claro. Siempre mirando para el frente. Este. Está ahí. Esto te va a ayudar. Esta pieza. La puedes conseguir. En Amazon. En Amazon. Esto se llama. Go. Go Pro. Yo voy a poner el enlace ahí arriba. Pero sí. Te lo recomiendo. Porque también si pones el teléfono. Acuérdate. Cuando lo pongas aquí. Lo vas a poner horizontal. Que te veas bien. Asegúrate que antes de darle. Live video. O grabación. Tienes todo set. Porque si estás. También manejando. Se cayó el teléfono. Eso que ve en el video. Y de repente. Se te vio la nariz. Se te vio el ojo. Se vio todo el reguero. Todo en la casa. Que mejor es. Pues tener todo. ¿Verdad? Asegúrate. Bien hecho. Y. Y bueno. Esto es tremendo tip. Entonces. Ahora. Vamos con. ¿Qué les parecen estos tips? So far. Al final yo contesto las preguntas. Se los prometo. Entonces. Vamos con. ¿Por qué? Los beneficios. ¿Verdad? Los consejos. Te enseñé ya. ¿Qué necesitas para hacer el video? ¿Verdad? Vas a hacer tu. Vas a utilizar las herramientas. Que te comenté. Que te enseñé. Vas a prepararte. Vas a tener esos 10 temas. Y con 10 temas. Estás muy bien. Si en el día número 11. O el tema. Desarrollando el tema 10. No tienes un tema 11. Vuelve y desarrolla el 1. No te preocupes. Todas esas personas. Que están en tu fanpage. Te están siguiendo. Porque quieren. Ver. Si tú realmente. Tienes el calibre. Para ellos invertir. En lo que ellos entienden. Que tú les puedes ayudar. Pero eso no quiere decir. Que se van a quedar toda la vida. De seguidores de fan. Se van a convertir en clientes. Que si le diste 10 videos. Está bueno ya. Puedes repetir el 11. Si tienes más temas. Mejor también. O sea. Si bien. Nunca más. Va a ser malo. Pero no creas. Que vas a tener que estar creando. Constantemente. Porque no. Llega un punto. Que vuelves a repetir. Ahora bien. Prepárate. Eso es importante. Como estoy enseñando yo. Me voy a ponerme mis ojitos. Entonces. Número uno. Débete crear. En tu fanpage. Débete crear la transmisión. Por adelantado. Y compartirla. Como hice yo. Que ahora mismo. Esta transmisión está. En mi fanpage. En el grupo de mujeres. En el grupo del círculo. Y en mi otra fanpage. De la academia. Que ves. Que está compartiéndose. No la envié por email. Porque. Esta parte de. Una secuencia también. De seguimiento. Que estamos haciendo. En la academia. Si estás viendo el video. Te felicito. Y bueno. Tengo. Tengo una estrategia para ella. Pero. Es importante que. Ese video. No se quede ahí. No se quede ahí. Igual que. Igual te digo. Suscríbete. Suscríbete a mi fanpage. Aquí arriba. Vas a ver. Hay una clase. Completamente gratis. Donde te enseño. A trabajar tu fanpage. Porque yo quiero tenerte en mi lista. Quiero seguirme comunicando contigo. Cada video que hagas en vivo. Cada esfuerzo. Debe tener. Un. 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 Un tipo de conversión. Conversión es. Que haya un resultado. Y el mínimo resultado. Debe ser que por lo menos. Se metan a tu lista. Esas personas que están interesadas. En lo que tú haces. Entonces. Promueve por adelantado. Asegúrate bien. Que tienes la luz. El audio. La conexión bien. Acuérdate. Que si la conexión está floja. Grabas. Y luego. Cuando haya wifi. Subes. No tiene que ser en vivo. Yo sé que está chévere. Pero. Mejor es que se vea bien. ¿Ok? Entonces. Asegúrate de que. Este estable. El teléfono. Lo dicen. Los expertos. ¿Verdad? Y. Acuérdate siempre. De ser tú. De ser tú. O si. Ahora mismo. Yo soy yo. Y yo tengo un acento. Puerto Riqueño. El gareo. De vez en cuando. Se me van a olvidar cosas. Pues. Soy yo. De igual manera. Estudio mucho. Me preparo. Llevo muchos años. Aprendiendo todo esto. La gente va a ver. Tus cosas buenas. Me van a ver. La esencia tuya. Como persona. Y eso es bien importante. Así que no creas que. Que vas a tener que ser una persona. Que no eres. Cuando crees contenido. Sí. Arréglate. Así lo digo siempre. Ponte bonito. Y tampoco. Si tú me ves ahora mismo. Yo de la cintura para abajo. Estoy en. Sudadera. Por aquí. Es un frío increíble. En Texas. Pero sí. Pues me peino. Me pongo un poco de. Lipstick. ¿Verdad? Me maquillo un poquito. Tampoco mucho. Pero. Porque quiero verme. Decente. ¿Verdad? Como si yo fuera a. A salir con una amiga. Hablar con una amiga. A un restaurante. Así debes de arreglarte. Sí. Si en algún momento. Vas a salir. Sin maquillaje. O sin arreglo. O sin humón. Si eres. Nene. Y estás medio despeinado. Pues usa una gorrita. Una gorrita. Gafas. No es que siempre. Tienes que estar. Punta en blanco. Pero. De verte. Presentable. Como mi mamá dice. Me decía. Como saldrías a la calle. Como tú saldrías. A la farmacia. Como saldrías. A las tiendas. Pues así mismo. ¿Ok? Entonces. Puedes hacer una gorrita. Si es que. Pero es mucho. Una gorra con tu marca personal. Y eso. Te va a ayudar mucho. Que no hay que estar. Con eso del pelo. Que yo sé. Que es lo más que a las mujeres. No. No vuelve loca. Entonces. De aquí. Ahora vamos a. ¿Cuáles son los beneficios? Ok. Ya sé. ¿Qué necesito para hacer mi video en vivo? Digo. Mi video. En Facebook. Recuerden. Puede ser en vivo. Como no. ¿Les gustaría un reto? ¿Les gustaría un reto para ayudarlos con los videos? Bueno. Vamos a ver. Pero sí. Tiene que ser que estén dispuestos a hacerlo. Ya sabes lo que necesitas. Viste. Equipo. Te hablé de diferentes herramientas que puedes utilizar. Hasta tu teléfono. ¿Verdad? Ahora. Ya pues. Si tienes. Estás en tu casa con tu computador y demás. Eso podemos hacer otra clasecita. Porque ya sé más avanzado. Pero. Pensando en que empieces mañana con lo que tienes. ¿Verdad? Ya viste. Las herramientas. Viste. Qué debes de tomar en consideración. Las precauciones. Ahora te voy a decir. Los beneficios que esto hace para ti. Miren. Yo llevo. Me disculpan. Me aguanté. Yo llevo. Como unos tres meses. Que estoy trabajando intensamente con un proyecto de la academia. Y. Y no tengo tanto tiempo para otras cosas. Porque. Las horas del día. ¿Verdad? Son. Son las mismas siempre. Y. A mí no me han parado de llamar. La gente. Al revés. Quisiera tener más tiempo para poder atenderlas mejor. Es una maravilla. La creación de contenido. Te lo digo de verdad. Qué pena. Que no haya más horas en el día. Para poder crear más. Porque. Puedes lograr tu sueño. Puedes lograr tu sueño. De tener. Los clientes que necesitas. Para poder tener un estilo de vida. Que tú quieres tener. En cuestión de dejar un empleo. Ahora. Pues. Como les digo. Hay que crear. Hay que crear. Porque la gente no va a comprar. Solamente porque uno diga. Que estoy vendiendo esto. Estoy promoviendo esto. Estoy haciendo. Ay. Yo soy coach. Pero. Tienes que empezar a trabajarlo. Tienes que empezar a desarrollarlo. Ay. Este. Soy trainer. Todo tiene que llevar un proceso de. Respaldo. Y eso es lo que se hace aquí. Ok. Bien. Entonces. Te voy a hablar de los beneficios. Y con eso cerramos por hoy. Espero que les guste la clase. Entonces. Beneficio número uno. Te ayudan mucho, mucho, mucho. Con el engagement. Que es. Con la conexión. Con la audiencia. Por ejemplo. Ahora mismo. Y yo he conectado. Con muchos de ustedes. He visto como ha ido. Subiendo y bajando. La audiencia. Estoy conectando directamente. Con mis seguidores. Esto es oro. Que realmente. Es. Es importante. Porque. La gente invierte. Cuando sabe que hay un respaldo. Y si tú nunca puedes tener ese contacto. Con la gente. Pues entonces. Me vas a decir. Yo tengo un problema con tu producto. ¿Tú me vas a ayudar? Si nunca respondes. ¿Ves? Ese es el que aparezca. De vez en cuando. Con la audiencia. Da credibilidad y confianza. En que. Si hago una inversión en ti. Y necesito apoyo. Lo voy a tener. Te permite. La creación de contenido. Y segmentación. A través de las plataformas. ¿Verdad? Te permite llegar a la audiencia adecuada. Lo que les comentaba ahorita. Que. Todo el que está viendo este video. Aquí ahora mismo. Es porque está buscando esta información. No es mi primo. Ni es mi tío. Bueno. Si por casualidad. Está viendo a mi familia. Porque quiso. Porque yo no lo hago en mi perfil. Y esa es la maravilla. Del fanpage. Y de la creación de contenido. Que a lo mejor este video. Lo ven en la. Ya. Ya en grabación. Lo ven gente en la noche. Y me contactan. Y ya yo estoy durmiendo. Maravilla. Entonces. Hace que el contenido. Que tú creas. Sea viralizable. Porque a la gente le gusta más ver. Que leer. Y si tú lo haces entretenido. Y eres creativo. Te va a ir muy bien. ¿Ok? Entonces. La gente le gusta. Poder escuchar. Y pues. Como van manejando. Pueden poner tu video. Y te escuchan. Mientras vas manejando. La gente le gusta también. Poder ver cómo tú eres. Cómo tú interactúas. A mí me ha pasado que. He recibido correos de gente. Me los imagino de una forma. Y cuando me llega. Por alguna razón. Un video. Y los veo. Digo. Wow. Yo pensaba totalmente diferente. Y mi percepción puede mejorar. Como puede desmejorar. Pero el video. Influenció mucho. 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 Es como que ese. Esa primera. Esa primera encuentro. Inclusive. Gente que me contacta a mí. Porque han visto mis videos. Me dicen. Dicen. Porque tú los ves así. Súper contentos. Y me dicen. Ay me llamo tu pelona. Pero es que yo siento que yo te conozco. Porque es que ya yo he visto tus videos. Y de aquí y allá. Y eso es lo que crea. Esa conexión es lo que crean los videos. Y lo que crea el contenido. Que tú vas a hacer digital. Es oro. Oro. Entonces. Te brinda la oportunidad de interactuar. Lo que les acabo de comentar. Ayuda con la visibilidad. Porque pues. Se está todo moviendo a video. Todos se están moviendo a video. Lo pueden ver. Aunque sea un video de 5 segundos. Todo se mueve a video. Así que. Ve soltándole el miedo. Suéltaselo. No me pasa nada. Y bueno. Lánzate. Lánzate. Si te trancaste. Diste un permiso. Y vuelve a empezar. Porque te aseguro. Que la práctica va a ser la perfección. Es cuestión de seguir ahí. Constante. ¿Ok? Y tener un mapa. De lo que vas a hablar. No te pares hablar a lo loco. Y de repente terminas hablando de otro tema. Porque la gente se va. ¿Ok? Entonces. Los videos. Como tal. Alcanzan mayor. Tienen más alcance orgánico. ¿Qué significa eso? Alcance gratis. Ahora mismo. Yo les digo a ustedes. En serio. Comparte este video. Dale compartir. Compártelo con las personas. Que tú sepas. Que están buscando este contenido. No tiene que ser necesariamente. Para que entren a la academia. Pero sí. Para que se beneficien. Sabiendo. Cómo pueden hacer un buen contenido. Dale share. Esa gente lo comparte. Y se sigue compartiendo. Si oyen el video. Y hacen lo que les invito a hacer. Es gente que me está viendo. Sin yo haber pagado. Es bueno. ¿Verdad? No va a pasar tanto con el contenido leído. Como con el contenido visual. Lo dicen las estadísticas. O sea que pues. Es bueno. Y bueno. Finalmente. Te va a ayudar mucho. 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 A que puedas. Lograr una conversión. Conversión es. Si tú quieres vender. Vender. Si quieres crecer tu lista. Crecer tu lista. Si quieres darte a conocer. Darte a conocer. Pero tienes que salir. De la cueva. Y hay que empezar a crear. Y crear en el fanpage. Y crear bien creado. No todo puede ser en el teléfono. Y con. Filtros. No todo puede ser. Tampoco aquí. Tiene que haber un balance. Un balance. Te va a costar un poco el trabajo al principio. Sí. En lo que te sale de. De tu zona cómoda. De no hacerlo. Pero. Piensa. Que vas a poder. Crear un. Una librería. De contenido. Que se va a convertir. Como en cañas de pescar. Encarnadas. En el océano del internet. Para pescar gente. Que está buscando lo que tú ofreces. Y cuando la gente te llama. Ya diciendo. Mira. Estoy buscando esto. Y te vi. Ya la venta está. 90% cerrada. Si tú. Haces las cosas bien. Y sigues. El proceso de cierre. Que. Que se supone. Que se sigue. Que se siga. Venta cerrada. Porque esa persona. Te está llamando. Porque te dio. Te dio. Estoy casi segura. Que mando una vez. Y ya. Lo que quieras. Cuando empiezo. Así que. Te invito a que te lances. A que venza los miedos. Que te tires. A crear tus videos. Porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Te lo aseguro. Que detrás del miedo. Este es el éxito. Así que bueno. Déjenme ver. Qué preguntas tienes. Y me despido. Porque sé que. Llevo un ratito aquí. Voy a mirarlas acá. Tomo como 5 vasos de esto al día. A ver. Qué preguntas tienes. Si tienes algunas. Saluditos a todos. Qué bueno que estuvieron conectados. No olviden compartir. Ay. Gracias. Mari. Qué linda eres. Gracias. Me puse un poquito de lipstick. La camisa me la regaló mi hija. Que es de Navidad. Y a trabajar. Gracias. Mary. Tú también estás hermosa. Mucha, mucha. Feliz Navidad. Pues mira. Sí. Le voy a decir a Giovanna. Que me. Que me. Que me diga qué video usó. Claro que sí. Ay, gracias. A mí me encanta el maquillaje, Mary. Eso me fascina. Pero. Pero bueno. Como que. Me fui por el marketing digital. Por aquí. Aquí tengo un station. De maquillaje. Mi hija. No va a querer venir. Pero. Está toda ahora. Me fascina. Me encanta. Y necesitamos tutoriales. Para el grupo de mueres latinas exitosas. Necesitamos tutoriales. Me hablaron dos. ¿Cómo tú te maquillas los ojos? Y le voy a hacer uno. No es mi forte. Pero. Amiga. Nos tenemos que unir. Enseñarles a chicas. Por ese. Rapidito. De hacer sus videos. Este. Les voy a pasar este. Este tutorial. Pueden ir a YouTube. Me he hecho ya rápido. Yo estoy conectada. Con la cuenta de. De una clienta. Pero. Pero. Pero voy a ir a YouTube. Y les voy a decir. Dónde están esos tutoriales. Este. Tutorial. Ese. Ese. Ese link. Es un éxito. Y se le puede poner el teléfono en el medio. Queda. Mira. Aquí está. Te lo paso por aquí. Mira. Ahí está. Miquita. Qué bueno ver. Te. Les envío a todos. Un abrazo. Manténganse conectados. Voy a estar conectándome. Nuevamente. En la semana. Los lunes y martes. Son mis días más difíciles. Pero me encanta. Me encanta poderlos ayudar. Me encanta poder compartir contenido. Que yo sé que es importante. Me encantaría. Voy a tirar un reto. Pero quiero tener más gente siguiéndome. Quiero tener más gente siguiéndome. En el aspecto de que sí quiero hacer el reto. Sí lo quiero hacer. Y es un reto de video. De video. Porque. Y bueno. Y bueno. Si tú estás decidido. A que así sea. Y si tú estás aquí. Porque quieres. Lograr algo diferente. Porque estás cansado de. Seguir jugando. A que quiero y no quiero. Pues mira. Tírate. Tírate. Si ya tienes tu blog. Ponlo al día. Si no lo tienes. Avísame. Para montar el embudo. Página de captura. Página de entrega. Corredo de seguimiento. Buenos videos. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Así que bueno. Les envío un abrazo grande. No vemos preguntas aquí. Y entonces. Estén pendientes. Denle aquí. Like. Compartir. Y nos vemos entonces. En la próxima transmisión. Bye bye.